¿Para qué me haces desprecios si se nota que me querés? Que ya no te hagas más el martir, que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides Y eso lo quiero juzgar, digo los de cua que averigües No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea menor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte Y ahí amorcito, ¿quién lo quieres chiquitito? ¿O no lo has visto? Tú hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea menor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte